Roba a transporte público, robo a negocio y extorsión son los delitos que afectaron en el último mes al sector empresarial en el Estado de México, informó Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, quien resaltó que durante agosto se registraron 158.253 delitos del Fuero Común a nivel nacional, de los cuales 30.026 se cometieron en la entidad mexiquense, lo que representa un 19% de la incidencia delictiva. Básicamente son los delitos que nos siguen dando una alerta muy preocupante de que no solo no están controlados, sino que no tenemos una estrategia hasta el momento clara de coordinación entre niveles de autoridad. Insistimos que todos estos delitos tendrían que estar siendo atendidos de forma preventiva. Resalto que uno de los delitos que más les preocupa es el robo a negocio, el cual presentó una tendencia a la alza. En agosto se registraron 2.073 robos, de los cuales el 56.5% fueron con violencia. Sí son de nuestra total preocupación y bueno, pues poner sobre la mesa el llamado a las autoridades de seguridad pública para que se pongan cartas sobre el asunto. No queremos terminar el año con estos índices de incremento que son preocupantes, que nos están alarmando mucho en el sector empresarial. Por su parte, el delito de extorsión en el Estado de México aumentó 24.06% en agosto respecto a julio, lo cual lo sitúa como el de mayor incremento en ese periodo. Finalmente, la empresaria comentó que debido a estas causas, urge una coordinación efectiva entre las policías municipales, estatal y la Guardia Nacional. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.